¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer vídeo de gramática número 91 de No Ken 4. Vamos a ver la diferencia entre NO y KOTO, pero concretamente juntando con GA. Normalmente utilizamos NO y KOTO para nominalizar los verbos que están antes. Y justo antes de NO y KOTO va FUTUKEI, la forma casual. Esto significa que no tiene por qué ser aquí solamente verbos. También podría ser adjetivos. Pero en este vídeo vamos a utilizar solamente aquí verbos, en el caso de hoy, y con particular GA. La mayoría de las veces se puede intercalar NO y KOTO, pero hay veces que solamente puede utilizar NO o también solamente puede utilizar KOTO. Pero si se puede intercambiar NO y KOTO, entonces ¿qué diferencias hay? Cuando utilizamos NO, esto es más HANASHI KOTOBA. Este es el lenguaje más coloquial hablado. Cuando utilizamos KOTO, esto es el lenguaje escrita más formal. KA-KI KOTOBA, pero siempre NOGA, KOTOGA, viene en la parte de sujeto de una frase. Ahora os voy a dar unos cuantos ejemplos utilizando los dos. Pero primero voy a decir la misma frase en la forma más formal, de forma descrita con KOTOGA, y después la misma pero más casual, NOGA. El hobby de mi hermana mayor es comer los platos ricos o la comida rica. Hoy en ustedes, ya saben que le enjoyingón temas de underway en la frase. Hoy es familiar, muchísimo. Hoy es comer, mucho más Response de comer los platos es comer. Hoy es una, touch buena frustrating – it's comer. Hoy es ocho, último forma Austerna, si no solo t Kontanme en disso. Hoy es comer es para trabajar en la salad에도 לא�şing, ¿Oisí料理? ¿Oisí料理? ¿Tabe más? ¿Taber uno? ¿Taber uno que? ¿Súmi da yo? ¿O neíちゃんは? ¿Oisí料理? ¿Taber uno que? ¿Súmi da yo? ¿A mi hermano mayor? ¿Len canta correr? ¿O nií sanは? ¿Hasirります? ¿Hasiruこと? 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 ¿Hasiruの? El hombre es preparado para hacer lo que se ha hecho en la vida. ¡Los gatos odian mojarse, el verbo nuevo, mojarse, nuremas, nuremas. ¡Nu-re-lu-lo! 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 ¡Nu Mi hermana menor es muy buena nadando, que tiene mucha confianza en sí misma nadando. Mi hermana es muy buena nadando, que tiene mucha confianza en sí misma nadando. OYOGUNOGA TOKUIDAYO. Aquí, si yo digo TOKUIDAYO, eso suena un poquito más femenino. TOKUIDAYO suena un poco más masculino. Mi hijo es malo para decir mentiras. Decir mentiras. USO-O-IMAS. También se puede decir USO-O-TSUKIMAS, pero hoy vamos a utilizar con USO-O-IMAS. 息子は USO-O-IMAS. 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 息子は USO-O-IMAS. 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 ISO-IS-IS-IS-IS-IS-IS-IS. USO-OS- сюE-O-IMAS. . En mi video de adjetivo 12 o de gramática de Nōken 5, número 38, estoy explicando la diferencia entre Jōzu, Tokui. Hasta aquí hemos visto en caso de que podemos intercambiar Nō y Kōto. Pero ahora vamos a ver que solamente podemos utilizar Kōto, que no se puede utilizar Nō ahora con Kōto. Y llame después de esta nominalización y se acaba la frase DES o DA. En este caso no es posible utilizar con Nō, sino siempre tenemos que utilizar con Kōto, Kōto DES, Kōto DA. La razón es que si utilizamos con NO DES, NO DA, entonces se confundiríamos con otra gramática, UN DES. Puedes ver en mi video de gramática número 1 de Nōken 4 sobre UN DES. Por ejemplo, es que he visto, MI TAN DES, pero para decirlo también podemos decir MI TANO DES. Esto es una forma muchísimo más formal, o MI TANDA. Y MI TANO DES, MI TANO, MI TANO. Esto se confunde, así que no se puede utilizar cuando acaba la frase con este formato, con NONO, sino Kōto, Kōto DES. Os muestro el ejemplo de que se puede utilizar solamente Kōto. Es la forma del diccionario más Kōto en este caso. El hobby de mi hermano menor es tocar el piano. Aquí no se puede utilizar con NO, HIKU NO DES, porque ya se acaba la frase aquí. Así que tiene que utilizar con HIKU KOTO DES. Es porque se acaba la frase después de este formato. Ahora os voy a mostrar este mismo sentido, pero cambiando el orden. Entonces podemos utilizar también con NO. Y esto es el auto de los bolados, porque en esta frase, siempre se puede utilizar con NONO, Porque no se acaba la frase aquí, sino que esto es la parte del sujeto. Y la parte final de la frase, shumi desu o shumi da. Así se puede acabar. Este es un poquitín difícil de comprender. Si no haya podido saberlo bien, por lo menos quiero que sepas cuando va a acabar este denominalizando koto, siempre koto. En este caso no se puede utilizar, no se puede intercambiar con no. Y un koto desu. Míganme cuando son expresiones hechas como koto ga de kimasu. Yo puedo o soy capaz de. Este caso es como una expresión. Es forma de diccionario y koto ga de kimasu. Así que ahí no puede convertir este koto con no. Siempre tiene que ser con koto. Puedes ver mi video de gramática número ochenta y tres de no ken cinco sobre koto ga de kimasu. Por fin he podido ir a Japón con mi esposa. Ya to tsumato, tsumato, ni hoon e ikimasu. Iku koto ga de kimasu. Ah, ya to tsumato, ni hoon e ikku koto ga de kimasu. También otra expresión hecha que ya vosotros conocéis. Forma ta de verbo. Ta koto ga arimas. Ta koto ga arimasen. Ta koto ga nai. Esta expresión es para decir si tengo experiencia de haber hecho algo o si no tengo experiencia de haber hecho estas cosas. Puedes repasar con mucho más detalle koto ga arimas en mi video de gramática número ochenta y nueve. También de no ken cinco. Como esta es una expresión hecha, es koto ga, no se puede cambiar con no ga arimas. Suena raro y además está mal. ¿Has subido alguna vez al monte Fuji? Fuji-san ni noborimasu. Noborimasu. Nobo ta. Fuji-san ni nobo ta koto ga arimas ka? ¿Fуji-san ni nobo ta koto ga arimas ka? Fuji-san ni nobottas koto a rising katal koto aる. Nunca ybistola aurora. Oーロラ o... Mimas. Mi-ta koto ga arimasen. Oーロラ o mita koto ga arimasen. Oーロラ míta koto naai. Sama me. El tercer caso de que solamente podemos utilizar koto, nunca, no, es cuando después de esta parte, parte final, va a venir algunos adjetivos de mucha importancia. Estos adjetivos son, por ejemplo,必要, necesario,大切, importante,重要, importante, esencial. Cuando utilizamos esos adjetivos, utilizamos koto. Tengo un vídeo explicando el adjetivo importante, que hay muchas formas de decir importante y qué diferencia hay de matices. Puedes encontrar este vídeo en concreto en mi lista de reproducción adjetivo número 13. O también en otra lista de reproducción de vocabulario número 35. En este vídeo puedes ver muchos ejemplos de cómo se utiliza cada palabra importante. Los seres humanos necesitan aprender. NINGEN WA MANABIMAS MANABU MANABU KOTO MANABU KOTO GA NITSUYO DES Es importante no traicionar a tus amigos. El verbo nuevo, traicionar. URAGIRIMAS URAGIRIMAS Grupo 1 URAGIRIMAS URAGIRU URAGIRTE URAGIRTA URAGIRANAY 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 Todos los días. Mai-nichi un-do-shimasu. Un-do-suru. Mai-nichi un-do-suru-koto-ga. Jú-yo-des. Mai-nichi un-do-suru-koto-ga. Jú-yo-des. Ahora vamos a ver ejemplos de cuando se puede utilizar. Ya en vez de koto. Siempre no. No-ga. Siempre no-ga. Pero no, no utilizamos con koto. Cuando la parte final de la frase va los verbos de percepción. Puedes mirar sobre los verbos de percepción de mi vídeo de gramática número 10 y 11 de Nōken 4. Son estos verbos. Mie-mas se ve. Kiko-emas se oye. Ah, se ve un avión volando hacia lejos. Se va volando. O, volar hacia lejos. Tonde iku. Tonde ikimasu. Hiko-ki-ga. Tonde iku-no. Tonde iku-no. Ay. Tonde iku-no-ga. Mie-mas. Tonde iku-no-ga. Mie-mas. Ay. Se oye a alguien gritando con voz alta. El verbo gritar. Sakeb-imas. Grupo uno. Sakeb-imas. Sakebu. Sakende. Sakenda. Sakeba-nai. Adverbio. Con voz alta. O, volar. O, volar. Ahora vamos a hacer un examen de tres traducciones al japonés utilizando no-ga o también koto-ga. Pero si hay frases que se pueden utilizar los dos, escribe los dos. Ichiwame, nunca he ido a China. El país China, chūgoku, chūgoku. Ichiwame, ay, se oye a un bebé llorando. El bebé, akachan, el verbo llorar. Nakimasu, grupo uno. Nakimasu, naku, naita, naita, nakanai. Samame, saigo desu. Y un poquito va a ser difícil porque también es relativo. Me gusta comer en restaurantes a los que nunca he ido. La parte de relativo está en esta palabra. Restauran, porque es restaurante a los que nunca he ido. Hoy hemos estudiado la diferencia entre no-ga y koto-ga. En el vídeo siguiente voy a continuar, pero ahora con no-o y koto-o. Si este vídeo ha sido útil para ti, por favor no te olvides de darme like. Y si puedes compartir mis vídeos con tus amigos, me ayudarías muchísimo. Y me encantaría que sigas aprendiendo el japonés conmigo así en mi canal. Para eso, por favor no te olvides de suscribirte. ¿Ikagaでした, ka? Ya,今日は, no-ga y entonces, koto-ga. Es Kono-ga, no-ga. K turbines Yeah Pero, en este caso, no, 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 no. Pero, en este caso, no, 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 no. que no, 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 no. ことがは、ことが、これは文の主語として使うのが一番普通です。 その場合、のが、ことが、ちょちょちょちょちょちょっと、どちらも使えます。 それから、もうすでにある表現、 例えば、なんとかなんとかすることができます。 なんとかなんとかしたことがあります。 Eso es muy bien. Ahora, ahora, el modo, no, no o usamos. Es decir, el tiempo que en el conocimiento, es decir, que en el conocimiento es ver el momento. Esto es decir, que en el conocimiento, lo que nos vemos, lo que nos vemos. ¿Cómo fue? 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 ¿Cómo fue?